Amigos y amigas, ¿qué tal? Esto es la revancha de la Mordaza. ¡Arrancamos! Si ustedes pensaban que el tiro más esperado era el Canelo contra el Chávez Jr., pues fíjese que no. El tiro más esperado es este, este que están protagonizando nada más y nada menos que un expresidente de la República con un exgobernador. Sí, créalo usted. Ahora resulta que los exgobernadores están empezando a, según parece, a conformar un esquema de defensa de lo que han sido las acusaciones por enriquecimiento, por asociación delictuosa, por tener amigos en el narcotráfico, por desviar dinero público y por todo lo que se les ha acumulado a un buen, a un buen número de exgobernadores, lo cual dejó muy claro hace algunos días Ciro Gómez Leven, aquella hermosa foto, esta fotografía en la que deja, pues muy claro quién es cada uno de los que han gobernado este país. El caso es que ahora estamos hablando que Don Humberto, bueno ya me regañaron porque les digo Don a esos señores, que Humberto Moreira saca este video, este video que mi productor va a poner las partes más importantes, hace señalamientos tan fuertes, pero tan fuertes que esto se me figura como si se hubiera peleado Doña Chonita contra Doña Juanita en la tortillería cuando el marido salió de la casa de una de las dos. Felipe Calderón, el usurpador, el que se robó la presidencia, ha estado estos días muy boquiflojo con su tuit poniendo una sarta de mentiras, de insultos, de agravios hacia mi persona. Te quiero decir Calderón, sí, sí, a ti, a Felipe Calderón, al hombre del crimen, al hombre de la guerra, al hombre de los asesinatos, al hombre de las desapariciones, al hombre que se robó como poco hombre la presidencia de México, te quiero decir que cuando tomes no tuites, qué razón es lo que pasa cada que escribes alguna palabra. Tú sabes, tú sabes la persecución de la que fui objeto por tu culpa, me denunciaron de todo, tus esbirros, de todo, y de todo salí inocente. Tú sí estás embarrado con el narcotráfico, Calderón, estás hasta las chanclas, aquí estás, mira, este es el pariente de tu compadre, sí, sí, del que le diste protección, sí, sí, de los del Tres Leiva, no te hagas Calderón. Acá está, como tu compadre, con tu apoyo, le daba protección para el traslado de coca. Esto no lo dices, ¿verdad Calderón? No, se te olvida, por eso tomas tanto, para tratar de olvidar las atrocidades que cometiste. Sé dónde está el origen de tu problema, ojalá pudieras acudir con un especialista. Tu problema mental y de alcoholismo te lleva a cometer este tipo de cosas y barbaridades. Recuerdo muchas cosas, ¿eh Calderón? Si quieres nos ponemos a hablar. Recuerdo aquella plática cuando ibas temeroso en el Hotel Quinta Real con empresarios y me decían nervioso, ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? Te veía yo con tanto temor, tan indefenso, tan temeroso. Entramos con los empresarios, nadie te agredió, a la salida sí te hicieron reclamos porque nunca mandaba recursos a Coahuila. Reclamos justos, además. Después te trasladaste a la alcoba con aquella, ¿te acuerdas? Yo estaba ahí. Y me dijiste en el trayecto, ¿qué piensa usted de estos castigos a secuestradores y narcotraficantes? Te dije, debe ser un castigo legal muy severo. Y tú me dijiste que por ti mejor deberían ser asesinados. Me quedé impactado con tu respuesta. Pero ¿por qué nadie te ha demandado en la Procuraduría General de la República? Quizá nos animemos a hacerlo. Yo te mandé a ti en la Corte Penal Internacional como criminal de guerra. Así que tú a mí no me has hecho ningún favor para aquellos que se confunden. Al contrario, me has perjudicado como nadie con investigaciones y con atrocidades que se han ido cayendo una a una. Te digo una cosa, Felipe Calderón. Tu condena será eterna. Ya no tuitees cuando tomes. Sé que son pocos los minutos del día que pasas sin estar briago. Deja la etiqueta azul que tanto te gusta. Aquel que te tomabas cuando fuimos al Estadio Corona y que todo el estadio te mentó a la madre. Yo me sentía muy incómodo. No había forma de platicar contigo. Estabas muy mal. Te aventaste cuatro vasos, cuatro fajos de esteril. Es decir, te aventaste casi un litro de whisky al lado mío. Y después aquel joven que agrediste cuando se quiso tomar una fotografía contigo. Estás mal, Calderón. Ya cálmate. Ve, por favor, a Oceánica. No sé qué te estás metiendo además del alcohol. Ve, por favor, a Alcohólicos Anónimos. Hay rehabilitación para ti. Ya cálmate, Calderón. Sí. Con todas sus letras y con todas sus frases, don Humberto, otra vez, Humberto Moreira, acusa al expresidente Calderón de lo que ya muchos, muchos lo han acusado, pero nunca tan directo, tan de frente a una cámara y tan ampliamente reconocido o comprobado, dice él, lo que ahí está diciendo. La cosa es, señores y señores, que no nos sorprenda que a partir de este video empecemos a ver otros más. Entonces, imagínese que ahorita sería ver un video de César Duarte en donde empiece diciendo que no es cierto todo lo que dice y termine gritando que el cielo bendiga a Chihuahua y todas sus propiedades. Imagínese nada más que veamos algo así. ¿De quién le gusta? Desde Guatemala que nos mande. A continuación, nuestro corresponsal Javier Duarte desde Guatemala, también mandándonos un video igual de fuerte. ¿Pero ustedes creen que se van a atrever a decirle algo al actual presidente de la República? Como decía mi santa madre, enójense las comadres y sépanse las verdades. Bueno, pues esto fue la venganza de los exgobernadores en La Mordaza. Hasta la próxima.